Patrocinado por el nuevo Ford Ranger 2019 El plan para este fin de semana es irnos de tour en West Coast Customs donde los carros se vuelven en una obra de arte muy divertida Cuando se trata de personalizar tu carro y transformarlo en una máquina exótica este es el punto de atracción más preferido de la mayoría de los latinos ya que son los clientes número uno de este lugar Y si tal vez tus planes no son transformar tu carro pero tienes curiosidad de ver el fabuloso trabajo que hacen en West Coast Customs puedes comprar un tour para que te des un paseo por las instalaciones y te deleites con los espectaculares diseños que tienen acá Verás todo tipo de carros desde clásicos hasta futurísticos y como si fuera poco encontrarás carros de muchas celebridades como Jennifer Lopez, Justin Bieber y muchos más ¿Qué tal les pareció el tour? ¿Verdad que es una experiencia muy única y además muy divertida? Pues ustedes no se pueden perder la oportunidad de venir aquí a West Coast Customs mi nombre es Anely Quintero y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!